Nos vamos a lo oscuro, mama Tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de paso pa' matar las ganas Pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha, mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Le gustan que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Le gustan que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura